Fue en un carro de la Chrysler, un automóvil 300 Se subió Chuy y Mauricio, felices y muy contentos Como iban a imaginarse, que los bajarían ya muertos Fueron 400 libras de monta que habían tratado Que jugaban del destino, miren como les pagaron Le dieron reyte al contrario Y les pagó con balazos En el asiento